Ahí tenemos el total, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. En este momento sabemos que la mayoría de la parlamentaria está en la oposición. ¿Estamos claros? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados? Aquí, fiscalizar los actos del gobierno, ustedes se dan cuenta que han llamado muchas veces, ¿no es cierto?, a ministros a dar, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se llama?, a criticar, a cuestionar sus actos de gobierno. En este caso, hacen juicios políticos y acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque si los diputados consideran que un ministro se ha alejado de la Constitución y ha puesto sus intereses personales o no ha escuchado a la ciudadanía, se le puede llamar a un juicio político. Y en este caso, imagínense, siguiente diapositiva. Si quiere fiscalizar los actos de gobierno, por ejemplo, se crean comisiones para ver, ¿no es cierto?, a ver, ¿cuánto dinero se ha destinado a salud? Se supone que tanto, pero a lo mejor se dice, no se ha gastado mucho más de millones. O, esa plata que estaba destinada a la salud se fue para otro lado, o se puede fiscalizar los actos de gobierno. Y eso se hace a cargo de comisiones, y a partir de eso, cuando se descubre que hay una yaya, por así decirlo, un problema, se hace un juicio político. Y a partir de ello, en la siguiente diapositiva, que la profesora Gladys nos va a mostrar, se pueden hacer juicios políticos, acusaciones al presidente de la República, a los ministros, magistrados, controladores de la República, a los generales, a los intendentes y gobernadores. Si ustedes se dieron cuenta, durante los primeros meses de este año, se llevaron a juicio, o en este caso acusaciones, o en este caso, interpelaciones, a cuatro ministros del gobierno. Más al intendente de la región metropolitana, que se le acusó de vulneración a los derechos humanos. Y eso es porque, en este caso, se puede hacer. El Parlamento tiene todo el pleno derecho de acusar a los integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Por lo tanto, para que ustedes tengan súper claro, que no es algo. ¿Qué ocurre si uno de los ministros se le acusa de haber pasado a llevar la Constitución? Y, en este caso, se aprueba su remoción. Es decir, él no puede trabajar por cinco años en el sector público. Es decir, no puede ser elegido como ministro, no puede ser candidatearse como diputado, senador, como alcalde, para que se entienda. Siguiente, por favor. Para ser senador, hay que tener derecho a sufragio, tal como lo dice, haber cursado ancianza media o equivalente, y tener 35 años de edad. Es la misma edad que para ser presidente. Siguiente diapositiva. En este caso, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que es menor la cantidad de senadores, hay 43, los cuales hoy en día son 19, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, ¿no es cierto?, y el resto es de oposición. Por lo tanto, cuesta mucho, en este caso, cuando los juicios se llevan a cabo, y en este caso hay que votar si hay que sacar a un ministro, está muy, muy, si ustedes ven en este caso la imagen, está muy pareada. Para eliminar a un ministro hay que contar más del 52%, así que es bastante difícil que muchas veces, mucha gente de la ADC pasa al oficialismo, ¿no es cierto?, por eso es complejo. Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, la cantidad de diputados de la derecha, ¿no es cierto?, que son los azules y celestes, y el resto, ¿no es cierto?, de oposición. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las atribuciones del Senado? Conocer las acusaciones de la Cámara de Diputados, otorgar la rehabilitación de la ciudadanía a aquel que se le quitó por acto terrorista, el Senado solamente la puede, puede decir que esa persona puede volver a ser ciudadano, legislar y autorizar al presidente para salir del país. Muy importante eso, el presidente no llega y sale del país cuando quiere, es solamente atribución del Senado, autorizarlo a salir del presidente en ejercicio, porque si está de vacaciones puede salir, pero en ejercicio, en ejercicio, si está trabajando como presidente, solamente el Senado lo puede autorizar. Siguiente, por favor. El Poder Judicial, ¿no es cierto?, aquí se encarga de hacer la justicia, aquellos que pasan a llevar la ley, se les aplica las sanciones, la justicia que corresponde. Está dirigida por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Hay una Corte de Apelaciones en cada región, en cambio la Corte Suprema solamente se encuentra en Santiago, allá hablamos de centralismo, pero cada región tiene una Corte de Apelaciones. Siguiente diapositiva. Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, el esquema, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, y en cada región ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, todos los tribunales. Tenemos, ¿no es cierto?, los juzgados civiles, los tribunales de familia, los juzgados del crimen, todos esos se encuentran, ¿no es cierto?, en las regiones. Partiendo por la Corte de Apelaciones, donde la gente puede ir como el tribunal de última instancia de la región. Si hay un problema que no se resuelve, parte a la Corte Suprema. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, reciben este nombre porque revisan por vía de apelación fallos dictados por los tribunales de primera instancia. Funcionan en Santiago y en todas las regiones del país. Los ministros que integran estas Cortes son nombrados por el Presidente de la República, a partir de un tema, de una terna nómina de tres nombres propuesta por la Corte Suprema. El texto alude a quién? A. Portes de Apelaciones, B. Recursos de Unidad, C. Reforma Procesal, D. Portes Suprema, E. Juzgado de Primeras Letras. ¿Cuál es la alternativa correcta? Recién lo acabamos de ver. Alex, dice que no tiene, sabe mucho de derecho a sufragio. Lo podemos después retomar porque estamos viendo los poderes del Estado. Después viene, no es cierto, la unidad de democracia y participación, para que tengas claro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Z. C. La Reforma Procesal. No, dice, es una institución. Es la A, perfecto. La A, profe. La Corte de Apelaciones, te lo dije, estar en cada región del país. Está la Corte Suprema y en cada región está la Corte de Apelaciones. Sí. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver, no es cierto, cómo están divididas, no es cierto, los poderes del Ejecutivo en la región. La región, no es cierto, es que el distrito más grande está a cargo de un intendente. El intendente, ¿quién lo nombra? El presidente de la República. Es, como tal como lo dice el texto, no es cierto, está a cargo y es de exclusiva confianza del presidente. Siguiente, por favor. Está el intendente, inclusividad, a él lo dice ser nombrado por el presidente de la República, tener 21 años de edad, ser chileno. Velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las pensiones de las personas y sus bienes. Por eso al intendente de la región metropolitana, ¿no es cierto? Se le llevó, se le acusó por pasar a llevar los derechos humanos, porque la gente pedía marchas y él las negaba, porque él resguardaba el orden de la ciudad de Santiago. ¿Por qué? Siguiente, por favor. La provincia, no es cierto, dentro de la región está dividida de provincias, no es cierto, están divididas en provincias. ¿Quién está a cargo de las provincias? Es el gobernador. ¿Cuál es la función del gobernador? Hacer que los servicios públicos de cada provincia funcionen, ya sea, en este caso, partiendo desde los bancos, las seremis de educación, de salud, de transporte, es decir, todo lo que equivale a que funcione una provincia, públicamente está al orden. Y la siguiente, la última, es la famosa... Siguiente, gracias, la comuna, que es el territorio más pequeño, que a diferencia del intendente y el gobernador que son elegidos por el presidente de la república, el alcalde es elegido por votación popular, ¿no es cierto? Y también, dentro de la comuna, existe un consejo municipal que son elegidos también popularmente. Ahí están los concejales. Es como un pequeño congreso que junto al alcalde toman las decisiones importantes de la comuna. ¿Ya? Siguiente, por favor. Por consiguiente, Chiquillo, esta pregunta. Las regiones en que se divide actualmente Chile, poseen un conjunto de autoridades e instituciones administrativas. Entre ellas se encuentran autoridades designadas por el presidente de la república, como es el caso de los designados por el presidente. ¿Quiénes son? A. Alcalde de las comunas. B. Intendentes regionales. C. Consejales del municipio. D. Senadores de la región. Consejeros regionales. Muy bien, todos le aceptaron que la B. Intendentes regionales. B. Intendentes. Por supuesto. Siguiente. Y el tema, no sé por qué, para terminar, no sé por qué en Chile la Constitución establece la descentralización, la desconcentración. En este esquema, quiero que lo miren muy bien, está dividido en dos partes. Está primero el presidente, en el lado izquierdo de su pantalla están las autoridades. Eso se llama descentralización. Es decir, se busca, Chile busca que las autoridades tengan la máxima autonomía posible, especialmente a nivel regional, de tomar decisiones. ¿Ok? Por eso el próximo año la figura del intendente va a desaparecer y se van a crear los gobernadores regionales que van a ser elegidos popularmente. No elegidos por el presidente, sino elegidos popularmente. Y van a tener más autonomía. No le van a consultar al presidente, por ejemplo, en este caso del coronavirus, qué decisión tomar. ¿Llamar primero al ministro y después avisarle al presidente? No. Cada, en este caso, cada gobernador va a tener la votestad, el poder de tomar sus propias decisiones en pos del bien común de la región. Y también tenemos, ¿no es cierto?, los ministerios, que son la desconcentración. Se busca, se busca, ojo, se intenta, que todas las instituciones de nuestro país, especialmente las regiones, también puedan, en este caso, utilizar sus recursos. Sin preguntarle al ministro o al presidente. Se busca eso, pero todavía se entiende que está muy centralizado el poder en la figura del presidente y su ministro. Por eso, frente a toda esta problemática que estamos viendo, ¿no es cierto?, por el coronavirus, se busca que el próximo año ojalá la constitución cambie y que existan instituciones y autoridades más autónomas sin depender de la autorización de los ministros o del presidente. Chicos, si se salen, ingresen al mismo link ya, inmediatamente. Ok. Siguiente. Chicos, todo el tema que nosotros tratamos en clase, ¿no es cierto?, está en el texto de estudio, en la página 28 a la 26. Yo le subí el libro, ¿no es cierto?, al Facebook, ¿no es cierto?, de cada curso. Ya subió, solo me quería mostrar los colores, lo siento. Como la profesora Gladys me está, yo no pude habilitar mi computador para hacer la clase. Ya, ahí está. No tengo ningún motivo, pero ya estaba manejándolo. Ya, profesor. Les descargué, ¿no es cierto?, todo la... este libro, ¿no es cierto?, en PDF para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Qué libro? Dígame. ¿Qué libro, profesor? El libro de cuarto medio, Victoria. El libro de cuarto medio. ¿Ok? Está en PDF. Va a ser, ustedes van a ser la última generación que va a ver esto. Usted va a tener este libro. ¿Ya? Porque este contenido ahora pasaron a tercero medio, y hay dos asignaturas. Una se llama Historia, y la otra se llama Educación Ciudadana. ¡Ah! Esta es la última generación. ¡Lá me ha salido, guagua! Ustedes van a ser la última generación que van a tener este libro, o van a ver Formación Ciudadana de esta manera. Siguiente día, ¿puede ser para finalizar la clase? ¿Qué aprendieron hoy, chiquillos? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Alguien aquí puede aportar? ¿Qué aprendieron hoy? Pueden desbloquear su micrófono para opinar, chicos. El Poder Judicial. ¿Ya? El Poder Judicial. Los distintos poderes que hay en los mandatos, por así decirlo. O sea, enteré de algunas atribuciones de expresidente que no tenía idea. Exacto. Este PowerPoint yo se lo voy a subir a su respectivo Facebook, ¿ok? Y si la profesora Gladys le puede hacer un adelanto a todas las diapositivas que vienen, vienen varias preguntas respecto a lo que vimos hoy día. Vienen muchas. Sigan nomás de largo. Yo, ella, los chiquillos la van a tener. Vienen muchas preguntas del tema que hoy día hicimos. Bueno, si hubiese funcionado todo lo demás, hubiese sido maravilloso. Pero, yo les voy a enviar este PowerPoint, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan resolver, puedan ustedes prepararse y seguir aprendiendo. Algo breve. Esta misma clase que ustedes acaban de ver, yo se la voy a grabar nuevamente, ¿ok? Se la voy a volver a grabar para que los que no pudieron acceder a ella, la puedan, en este caso, verla con... Profe, escucha el Franco que dice que se quedó dormido por segunda vez. ¿Quién? El Franco. Bueno, qué lástima por Franco. ¿Quién más aprendió algo hoy día? ¿Sabes bien? Oye, sí, Tom. Cuidado, pollo. ¿Alguien sabía lo de las acusaciones constitucionales que podía hacer la Cámara de Diputados? No. ¿Alguien sabía eso? No, profe. Ya. Alguien preguntaba ahí. Vicente, todas estas preguntas yo las hago son tipo PSU, que eran las preguntas de la PSU que salieron en el año 2017, 2018 y 2019. Yo las puse en este PowerPoint porque son los temas relevantes de formación ciudadana que hay que tener presente. Cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado de Chile, los poderes del Estado, y las siguientes clases vamos a ir viendo ya de lleno, por ejemplo, lo que es ciudadanía, lo que es nacionalidad, lo que es democracia y cómo participar democráticamente. Y también con estas preguntas tipo PSU, que este año debería variar, pero deberían ser los mismos contenidos. Pregunta. ¿Qué les pareció la clase? Por chat, si quieren escribirlo. Buenas, hermano, buenas. ¿Pero no es necesario decirlo así? ¿Todos lograron entender? Sí, profe. Sí, profe. 10 de 10. 10 de 10 igual a 1, así que estuvo pésimo entonces. No. Quiero agradecerles primero que todo su participación. Gonzalo, ¿no entendió todo? Más o menos. Más o menos. Profe, Vicente tiene una duda. Vicente, ¿cuál es la duda? Estaba conversando con unos amigos sobre los requisitos para ser presidente. Para, así, para que uno, para que existan. Esos son los requisitos, lo que dije. Ser chileno, haber nacido en Chile, para ser presidente. El requisito es haber nacido en Chile, tener 35 años, tener derecho a sufragio. Eso, para tener derecho a sufragio, es no haber tenido una condena, o estar siendo condenado a procesado por algún delito. ¿Ok? Esos son las claves para ser presidente. Por lo tanto, por ejemplo, yo tengo 41, yo podría postularme. ¿Por qué? Estoy lleno, nací en Chile. ¿Quién más? El viejo. Pero con respeto. Tengo 35 años, sí, más de 35. ¿Salió de cuarto medio? Exactamente. Sí, así que sí puede. Yo no tengo ningún delito. No tengo ningún delito por el cual se me haya condenado, o esté en proceso. Que ya sea. En un tribunal, ya sea, no sé, por agresión, por violencia, etc. Por lo tanto, hay muchos chilenos que pueden optar a eso. Imagínense para la Cámara de Diputados, es lo mismo. Solamente que en vez de 35 años, son 21 años en poli. 21 años nomás. Por eso, hay diputados que son muy jóvenes. De hecho, Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, ¿no es cierto? La Carla Rubilar, Boris. Son diputados muy jóvenes. Pero no le alcanza la edad para ser presidente, pero sí para la dimensión. El Vicente pregunta que, y si no tienen conocimiento sobre la política. Ah, pero es que ya es otro tema. O sea, es como decir, ¿sabes? Pero es que a eso iba la pregunta que le hizo. Claro. O sea, yo puedo, hay mucha gente que tiene todos los requisitos para ser presidente. Pero otra cosa es tener dedos para el piano. Y el dedo para el piano significa que, en este caso, que una persona tenga, no sé, liderazgo, que tenga conocimiento de política, que le guste el servicio público. Se va a cosas. Entonces, tenga convencimiento ante la gente. Por eso, muchos pueden tener los requisitos, pero no todos tienen dedos para el piano. ¿Entendió? Bien, chicos. ¿De todo corazón? Sí. Le envío un abrazo. Lo más importante es lo que han dicho, quédense en casa, cuídense harto, cuídense a los suyos, cuídense a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, cuídense harto. ¿Qué? Cuídense harto, le envío un abrazo. Gonzalo pregunta si hay una prueba para ser presidente. Mire, siempre, y qué buena pregunta, porque muchas veces, hoy día sabemos que para ser concejal, le voy a contar algo, que para todos los cargos que yo nombré, usted necesita el 100%, 100% de estar dedicado a eso. Pero en el caso del concejal, en el caso del concejal, usted puede solamente, mire, le voy a dar el requisito, ya haber ganado todo, pero usted mensualmente le van a pagar 500 mil pesos, solamente por asistir a las cuatro sesiones, solamente cuatro sesiones durante el mes. Y durante todos los otros días, usted, no es cierto, puede trabajar en lo que usted, lo que tenga en su profesión, en su oficio. Es el único cargo, pero para ser alcalde, no es cierto, usted tiene que estar 100% dedicado a la comuna, a ser ministro, como senador, diputado, presidente. ¿Se entiende? Por eso, bueno, para los papás que han ido a las elecciones, ¿no es cierto? La papeleta de concejales pueden llegar hasta 100 personas. Claro, porque es grito y plata. Es grito y plata en ese sentido, el postularse de esa manera. Profe, dígame. Leí yo mi pregunta, ¿no? Dígamela, por favor. ¿Y qué pasa si yo ya tengo todos los requisitos? Tengo la educación, todo tengo literal, pero mi presencia yo tengo, por ejemplo, tatuada a la cara. ¿Importa la presencia? Solamente depende de las personas. La gente elige a las personas, ¿no es cierto? Porque su idea, ¿no es cierto? Convenzan, porque son apropiadas, porque son por el bien común. No llega aquí al parlamento, o a presidente, el bonito. No es una cuestión de... No, porque yo le estoy diciendo algo, una persona que sepa de política, pero que tenga la cara tatuada. ¿Nunca se ha dado eso? No, no creo. Hay concejales, por ejemplo, el mismo DJ Méndez, ¿no es cierto? Que ustedes lo conocen, es concejal, Pero es concejal, posproso, no presidente. Pero por eso les digo, pero el concejal fue elegido por la gente. A eso lo llevo, si la gente cree en esa persona, a lo mismo, a lo mejor el tipo intelectual, es capísimo, y tiene el pelo como Vidal, etcétera, pero más importante, él, como se maneje políticamente, y pueda solucionar el problema de la gente, la gente va a votar por él. Yo hoy día ya no es esto de, el de terno y corbata, ¿no es cierto? O la mujer del vestido largo, ¿no? Hoy día los tiempos han cambiado, y hoy día, la ciudadanía, ¿no es cierto? Es que la gente sea consecuente, eso, y que sea responsable con su cargo político. ¿Se entiende? Eso es lo que importa hoy día, que la gente haga su pega, no más. Da lo mismo la apariencia. Vale, Bruce, gracias. Me aclaró mi duda. Pero por eso, insisto, ya da lo mismo, los estereotipos, insisto, los estereotipos políticos ya desaparecieron. Hoy día, perfectamente, alguien que tenga tatuaje, ¿no es cierto? Y a lo mejor, un corte pelo distinto, el pelo largo, ya no es el tipo de, de corbata, de terno, ¿no es cierto? El que pueda gobernar. Ahora son otras cosas lo que importa. Pero sí, como dice Vicente, entonces, ¿por qué en el colegio? Porque los colegios también tienen una normativa, que se llama, manual de convivencia, donde hay, que es lo que solicita el colegio, la presencia. Pero no es un reglamento casi militar. Por eso lo dice, con Isidora, los tiempos, el colegio también se ha ido adaptando, si te están en cuenta, después de llamar la atención, pero no se los van a quitar a la fuerza. Porque la gente, en este caso, tiene que haber algunas reglas, tienen que existir reglas para que funcione y vivamos todo en paz. Pero ya los tiempos han cambiado y ustedes ven gente en la calle, en la política, que puede usar perfectamente un tatuaje con piercing y nadie lo va a juzgar por eso. Estamos en otros tiempos. Hace 20 años atrás, lo entiendo, pero ahora no. Pero sí que tienen que haber reglas de convivencia, que es más importante. ¿Cómo compartimos todo? el mismo espacio. Sin pasar a llevar a otro. Chicos, les envío un abrazo gigante. Pásen una linda, un fin de Semana Santo con su familia, con su casa, cuídense. Estaremos en contacto en cualquier momento. Chau, profe. Cuídense. Chau, profe.